Hola y bienvenidos mis amores, espero que se encuentren muy bien y maravillosamente. El día de hoy yo los quiero motivar a que uno haga lo que más nos gusta en la vida, que es lo que nos apasiona, porque todo mundo tenemos una pasión hacia lo que nos gustaría trabajar, en lo que deberíamos estar desempeñando en nuestro trabajo, pero en ocasiones por X circunstancias de la vida estamos trabajando en un sitio donde no nos sentimos completamente bien, estamos trabajando de alguna manera como por obligación, por generar un ingreso, por llevar el dinero que tanto necesitan en nuestro hogar o simplemente elegimos esto para tener un ingreso. No, no es así la vida. Yo creo que elegir una pasión que tenemos, aparte que es un regalo para ti y sobre todo que te paguen, bueno, pues ya es algo extra, ¿no? Yo a mí me apasiona muchísimo, lo he dicho en infinidad de videos, que yo amo las plantas, amo las flores, amo la decoración y sobre todo amo viajar. Uno de mis sueños, si se los quiero decir, es, no saben cómo lo tengo aquí en la mente, no saben, sueño con eso y espero algún día muy pronto ir a Singapur porque es un país mágico, hermoso. Quiero conocer el aeropuerto de Singapur, quiero conocer la alberca más grande del mundo, quiero que siendo un país que me llamó mucho la atención y les lo estoy comentando como una pasión que quiero oír, es que a mí me llamó mucho la atención ese país que era pobre realmente y que como a base de un buen gobierno, hoy la gente tiene buenos ingresos, trabajan bien, es una ciudad que tiene belleza, tiene todo, 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 tiene un turismo precioso y tiene todo, toda una infraestructura de primer nivel. Siendo un país que era muy pobre, entonces lo admiro. Entonces dentro de mis pasiones también están los viajes, cada vez que he podido viajar, créanme que lo hago con esa pasión, disfruto cada momento de mi vida. Así que mucha gente que hoy trabaja haciendo videos como youtuber, de verdad tienen una pasión increíble. Yo sigo a mucha gente que de verdad que digo, wow, a mí me encantaría ser como esa persona, pero todo lleva un proceso, creo, su tiempo y cada quien vamos a nuestro ritmo, ¿verdad? Bueno, entonces cuando yo tenía esa pasión y la tengo, decido entrar aquí a las redes sociales, a YouTube, a mi canal con mucho entusiasmo, muy feliz, empecé a hacer videos de plantas, de flores que son artificiales, las cuales las amo, como ustedes lo saben, amo la naturaleza, amo los paisajes y sobre todo las partes de decoración, que puedo quedar fascinada con una casa hermosa, amo la Navidad también, que creo que es de las cosas más lindas. Entonces, te quiero invitar a que hoy, por favor, reflexiones. Y si está en tus manos, por favor, y más, si estás joven, haz lo que más te gusta, ¿sí? O sea, puedes hacer, si es posible, que vayas guardando parte de tus ingresos para que lo tengas como de una ayuda y que te enfoques en esa pasión que tienes. ¿Qué tal si a ti te gusta la carpintería y no has podido hacer realidad parte de tu sueño? Hazlo. Que si tú eres aden para el dibujo y quieres poner un estudio padrísimo, hazlo. O sea, si a ti te gusta bailar, eres, te encanta bailar y bailar y eso, pues si puedes, da clases. O sea, toda la pasión que tenemos las personas, hay que hacerla. También aquí les voy a dejar de una, una al final del video, una señora que yo sigo. Esa señora tiene una pasión por cocinar. Ella es una señora viejita, 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 y su pasión la ha llevado a tener millones de gentes que la sigan. Por cierto, le mando un beso a la señora. Creo que la vida se hace más ligera. Mejor para nosotros, nos sentimos motivados, nos queremos levantar desde temprano para empezar a ser productivos, trabajar. Y siempre estamos pensando en cómo estar mejor, qué hacer, qué alternativas, todos los caminos que a veces son medio difíciles. Ahí andamos viendo cómo movernos para poder estar en el canal y en las circunstancias que son favorables para nuestra vida. Así que también te voy a comentar algo muy importante y que también me ha aunado a esta plática. Cuando yo aprendí a quererme, cuando yo aprendí a amarme, cuando yo aprendí a respetarme y cuando yo aprendí a soñar, empezó una bomba de cosas buenas en mi vida. Empecé a hacer lo que hoy hago con pasión. Y no va a haber ninguna persona que me quite esta pasión porque uno lo tiene. Así que debes implementarlo. De verdad, no te lamentes que pasen los meses, los años y que al final de tus días no hayas hecho lo que más te gusta, ¿no? Y más, si eres joven, hazlo. Prepárate para esta vida que, por supuesto, es una vida difícil, no es fácil. Pero qué mejor que te vayas abriendo un camino, este camino tan difícil en el cual vivimos todas las personas y que ahí vamos luchándole, luchándole, luchándole y que todo se va a ir dando. Por supuesto que se va dando porque tú decides. Recuerda que si todo, todo fuera fácil, todo, todo se diera. Pero hasta en las circunstancias más desfavorables, yo creo que debemos nosotros preocuparnos por nosotros mismos y por hacer lo que nos gusta. También otro ejemplo importante que te quería platicar es de un niño que de chiquito le gustaban mucho las canicas. Pero la verdad, sí, una pasión a las canicas. Y en su casa siempre, pues en su casa, pues sí, los papás le compraban las canicas, pero ya lo regañaban. Y le decían, pues si ya tienes canicas, ¿para qué quieres más canicas? No, es que me gustan mucho y que a mí me gusta la agüita y que me gusta esta y que el otro. Entonces, pues ya llegó un momento en su vida que al niño ya no le daban dinero. O sea, ya decía, ya, ya está aquí. Entonces, el niño, por su propia iniciativa y por la pasión que tenía, abrió un canal. Un canal donde se dio a conocer. Y esta fue una plataforma que empezó a ayudarle, empezó a vender canicas en línea. Y entonces sus papás se sorprendieron porque ya el niño ya no necesitaba de la ayuda económica, sino al contrario, eran tantos sus ingresos del niño que fue algo así que los maravilló y que pronto de la familia se dio cuenta que esto era un muy buen negocio. Creció tanto que el niño hoy es millonario y es a base de una pasión. Exactamente de una pasión. Entonces, todo se puede. Quizá, amiga, tú me estás escuchando y tienes una pasión a hacer pasteles o hacer alguna comida en especial. o tú eres, como te digo, un buen carpintero y haces algo divino. O que a ti te gustan, amiga, las manualidades y eres buenísima para algo. Por favor, no lo desaproveches. Si tú eres bueno para la moda, implementa tu negocio de moda. Todo, todo está permitido en esta vida. Lo que no está permitido es no llevarlo a la práctica y que se siga quedando aquí en los sueños. Y yo lo entendí hace ya año. De verdad, mi pasión siempre fueron, desde hace muchos años, siempre me llamó la atención que las florecitas, que las plantitas, que la macetita, que la figura de cerámica bonita, arreglos. O sea, siempre andaba viendo de alguna forma. Pero si yo lo hubiera hecho desde más temprana edad, yo creo que otro, como es en otro gallo, me hubiera cantado. Pero ya inicié mi negocio hace unos años. Y sin embargo, no me lamento. Y sé que todavía este es un camino que me va a abrir, y me va a abrir puertas tarde o temprano. Y cada cosa que yo lo hago, lo hago con pasión. Lo hago con amor, porque estoy convencida de lo que yo quiero, de quién soy y a dónde voy. Y por más cosas que tenga en la vida, siempre voy a tener esta pasión, que no la voy a cambiar por nada. Y pues, mis amigos de mi videojardín, de cualquier parte del mundo que me estés viendo, me estés escuchando, espero que te haya gustado este video. Lo comparto con todo el amor y todo el cariño. Y te mando un abrazo y estas lindas flores, que seguramente van a llegar a tu casa con todo el amor y todas las bendiciones. Y espero que me sigas compartiendo, porque esto me ha ayudado mucho, de verdad. Y lo agradezco infinitamente a crecer poco a poco. Yo estoy creciendo en mi canal de manera, que le dicen, orgánica. Va yendo de poco a poco, de voz en voz. Si les gusta, lo van compartiendo. Y de verdad, yo, Noemí, lo agradezco de todo corazón. Que Dios me los bendiga. Y hasta la próxima. Bye. Hola, me llamo Noemí y me encuentro sumamente feliz que hayas llegado a este canal, donde te voy a hacer parte de muchas novedades y artículos muy exclusivos, relacionados a las plantas, a los flores, a los jardines, a los plantulares, y a todo tipo de novedades que en la actualidad están muy de moda. Recuerda que mi video para ti es un empresario que está en la parte de la decoración, y va a cumplir con todo para traer todas las novedades y artículos que en la actualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!